¿Qué es el modelo de atención de empresarialidad femenina? ¿Qué es el modelo de atención de las mujeres? La autonomía económica, que es un tema que va más allá de la independencia y autonomía, tiene que ver con esa capacidad que tienen las mujeres para generar ingresos, pero también para utilizar los recursos, los activos que tienen disponibles y de cómo pueden también tomar decisiones sobre estos. Es muy importante ello porque a veces hablamos de empoderamiento económico de las mujeres, cuando las empoderamos, pues ellas pueden producir, pero no necesariamente toman decisiones sobre los ingresos que producen. Y la autonomía tiene que ver con eso, es muy importante porque lo que hemos visto es que si la mujer no decide luego sobre sus recursos puede seguir perpetuándose situaciones de violencia a las que sufren normalmente, situaciones de discriminación. Pero cuando tú empoderas a la mujer y cuando tú contribuyes a su autonomía económica también hay una serie de unos de todos, de generar condiciones que van mucho más allá de ellas mismas, sino que también son condiciones que puedes trasladar y puedes desarrollar en instituciones, en las leyes. Entonces hay como todo un entramado que trabaja para este tema de la autonomía, de la autonomía económica de las mujeres y de cómo estas entonces pueden generar recursos y tomar decisiones sobre esos recursos que ellas tienen. En la región es muy importante el tema avanzar porque hemos visto que sobre todo en el sector empresarial hay muchas mujeres que son micro, pequeñas y medianas empresas, dirigen micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros calculamos que por lo menos en el sector de micro y pequeñas alrededor de un 65% de las empresas son lideradas por mujeres. Entonces si las mujeres no las atendemos y no desarrollamos esta autonomía económica es muy difícil que estos negocios puedan prosperar, puedan trascender en el tiempo e ir más allá de estos tres años, cuatro años que le llamamos como el valle de la muerte, que es cuando un modelo de negocios es probado y luego ese modelo de negocios puede llegar hasta exportar, por ejemplo.